... Sí, contento, agradecido, felices del desenlace por ahí. Si uno es realista, en este tiempo te asaltan todos los miedos, todas las preocupaciones, pero bueno, gracias a Dios salió todo bien, como era por ahí la esperanza y lo que deseábamos, así que felices nosotros, nuestros hermanos, bueno, toda la familia. Así que queremos en la nota agradecer a toda la gente de Catriel, los medios que se portaron maravillosamente con nosotros, agradecer a la policía, que por allá es poco comprendida en estas situaciones, a veces porque hacen su trabajo, por ahí uno quisiera que cambien el ritmo, pero lo hacen de una forma más profesional, que uno por ahí no lo entiende. Isaac, tu mamá, bueno, Silvia Salazar, apareció en inmediaciones de lo que es el autódromo, más conocido como Valle de la Luna, ¿no? O sea que ha caminado, creen los primeros datos oficiales, que ha caminado prácticamente toda la noche. Sacando cuentas toda la noche y escuchando lo que decían los que siguieron el rastro, en momentos ha tenido que, porque se ve caminando en la noche, ha caminado por debajo de las matorros, está un poco golpeada, desidrastada, está... de lo que... pero... gracias a Dios está... ¡Gracias!